Quedaba el hábito principal de la contienda, el señor Jesús Cartagena, ataca a Melgar, señores, vamos a ver a Martínez, gira Martínez, le pegó a Martínez, la pelota lo dobla, saque de arco, señores, reclamada, reclamada córner, en definitiva a Melgar, la baja, se acomoda, se saca de encima, ahí primero va Di Beneto a forzar a Bordakar, luego intenta ir Ureña, lo dibuja Martínez.